Que calor, que ca En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, que calor Que calor, que ca En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le eras abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que ca En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que ca En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que ca En la discoteca, que calor Si ca Para la muñeca, por favor Haga 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 It's not Colombia Alright Colombia Not Colombia Calo Colombia Haga Haga No quiero que, no quiero que, no quiero que